Voy a ser como el fuego que quemó Las puertas del Edén y de tu amor Y andar en libertad, devorando la ciudad Y morir tranquilo cuando llegue mi final ¿Qué puedo soñar que no pueda conseguir? No necesito tanto para sobrevivir y ser feliz Naufragando por las calles del olvido y la pasión Con cerveza y unos filtros, todo es mejor Romperé el silencio con mi voz Que amenaza y me condena sin razón Me libraré de la agonía y la crueldad ¿Qué hay detrás de la mirada de Satanás? Atrampado en las tinieblas de una vida tan hostil Caminando por senderos de un mundo vil Sin desistir Naufragando por las calles del olvido y la pasión Con cerveza y unos filtros, todo es mejor Con cerveza y unos filtros, todo es mejor No olvidaré de tu mirada ni ese sol Y es quien da todo el sentido a mi corazón Tampoco a ti Que con soberbia te voy a hablar Tus palabras sucias son la fuerza de mi cantar Hoy puedo respirar, sí, aún hay cosas por corregir El camino es largo y yo he de seguir Viviendo así Naufragando por las calles del olvido y la pasión Con cerveza y unos filtros, todo es mejor Todo es mejor La pobreza y unos filtros, todo es mejor